¡Suscríbete! 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 registrado, por ejemplo, en la provincia de Carabelí. Estos tres últimos casos que han hecho que la cifra aumente, ¿en qué zonas se han... Tenemos dos casos que corresponden a la localidad de Cocachacra, en la provincia de Islay, y un caso que corresponde a la localidad de Yauca, en la provincia de Carabelí. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas? Están clasificados como dengue sin signos de alarma, ¿no? Y están siendo monitoreados constantemente por el personal de salud de las respectivas jurisdicciones. ¿A qué asocian ustedes este incremento de casos de dengue? Supuestamente ya está haciendo frío y debería bajar la densidad poblacional de estos zancudos, pero debido a que el clima está tan irregular, no se manifiesta una temporada ya frígida como tal, y esperemos que ya cuando empiece el invierno, la estación invernal, ya esta densidad poblacional baja y también de esta manera disminuya los casos de dengue, tanto importados como autóctonos, pero también tenemos la situación de que el abastecimiento no hay agua por red 24 horas en muchas localidades, lo cual obliga a las familias a almacenar el agua, pero lo hacen de una mala manera, no tapan herméticamente, lo cual sí deberían hacerlo. Ok, muchísimas gracias. Así es, entonces, Brisaida, se hace también la recomendación a la población para que puedan estar alerta ante la presencia de estos mosquitos en las zonas, principalmente donde se viene reportando estos casos de dengue. Con esta información vamos a regresar contigo. ¡Suscríbete! 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 Pusipatak paskatunk, gobertizuna keulurt azirekin. Pakal guarankans guarankap, sohtapatak paskatunk, guarankzul izanpi. Kamisaraki Brisaida, estamos desde la red de salud aquí en Tumbes porque vamos a conversar sobre este plan que ha lanzado la red asistencial para movilizar o atender a las personas más alejadas de nuestra región. Como vemos, se ha adquirido un moderno vehículo que será trasladado a los diferentes puntos de la ciudad para tener personas que no pueden acceder hasta aquí a salud. Vamos a conversar con el director de la red asistencial, el doctor Víctor Pérez Silva, y nos puede explicar cómo se va a beneficiar la población con este nuevo vehículo que va a llegar hasta la zona más alejada. Bueno, buenos días con todos. Primero, por encargo de la Presidenta Ejecutiva de Salud, la doctora María Elena Aguilar del Águila. Hemos logrado la donación de esta unidad móvil para nuestra red asistencial en beneficio de los 78 mil asegurados de la región Tumbes. Esto ha sido posible gracias a gestiones realizadas justamente con el intendente de SUNAR para que podamos hacer las gestiones correspondientes. Y se ha conseguido, gracias al esfuerzo realizado, la donación de esta unidad que vamos a poder atender a los pacientes más alejados de nuestra región. ¿Cómo va a ser el cronograma del desplazamiento de esta unidad? Bueno, según lo que se ha hecho las coordinaciones con las unidades justamente de atención primaria, la unidad tiene un plan de desarrollo a través de diferentes actividades, sea de inmunización, de atención médica, atención obstétrica, laboratorio y también el apoyo del personal asistencial de enfermería para poder desarrollar las distintas actividades, incluso inmunizaciones, campañas médicas, etcétera, para toda la comunidad que envecina. En los horarios, ¿cómo va a ser la atención? ¿24 horas o por horario? Hay ciertos horarios establecidos. En este momento, por ejemplo, el equipo se está preparando para salir al distrito de Zorritos para hacer una campaña integral en beneficio de la comunidad que envecina. Muy bien, gracias doctor. Entonces, de esta manera es como la red asistencial de salud viene implementando nuevos programas para atender a la población más vulnerable y que no puede acceder hasta aquí al centro de salud y al ser atendida. Con esta información, nosotros regresamos contigo a Estudios Centrales. Gracias. 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 Comisaraki Brisaida. ¿Qué tal, compañero? Gracias por el pase. Nos encontramos en la compañía de bomberos de la ciudad de Chimbote y es que esta compañía ha recibido una importante donación del extranjero. Y para que nos cuente detalles sobre esto, estamos aquí con el capitán Ángel Salgado, que es el coordinador de la donación Suiza 2024 para que nos dé detalles sobre esta importante donación. Díganos, capitán, ¿en qué consiste la donación que han recibido ustedes como compañía? La donación Suiza 2024 consiste en 50 equipos de protección para bomberos, los cuales están llegando de la ciudad de Berna, Suiza, agradeciendo desde ya el apoyo que nos da el embajador Luis Castrojo, que es natural de Chimbote, y también con el hermano bombero peruano suizo Luis Vega Preto. Ellos han tenido a bien apoyarnos desde la ciudad de Suiza con 50 equipos de protección para bomberos, los cuales son de necesidad para nuestra institución y para nuestros efectivos bomberiles de la ciudad de Chimbote. Y ahora, ustedes necesitan fondos para traer estos implementos desde allá, ¿no? ¿En cuánto se necesitan para traerlos? Es por eso también la necesidad nuestra. Estamos haciendo hoy día una conferencia en prensa para poder nosotros reunir los fondos necesarios, que ascienden más o menos a 30 mil soles, pero en los cuales la empresa privada, los amigos de los bomberos y nuestros propios efectivos bomberiles estamos haciendo esfuerzos para lograr este monto y tener y hacer realidad la donación que tanto necesitamos. Estamos aquí también con la capitán, la jefe de la compañía de bomberos de Chimbote, Lorena Rodríguez Solís, que nos va a dar detalles. Sobre díganos, ¿cuán importante es esta donación para la compañía? Mire, sí, es un gran beneficio para nosotros los bomberos de Chimbote. Nosotros contamos con 113 bomberos inscritos activos que hacen su servicio voluntario. Sin embargo, contamos con indumentarias totalmente en precarias condiciones. Tienen una antigüedad más de 20 años. Entonces, para nosotros, como jefe de compañía, y en realidad todos estamos preocupados por la logística. Es decir, nosotros tenemos que velar por el bienestar del bombero, porque el bombero viene a servir a la población chimbotana y nosotros tenemos que velar por esa seguridad. Muy bien. Entonces, gracias. Gracias. Entonces, con esta importante información para los bomberos aquí de la ciudad de Chimbote. Pasamos con ustedes. Adelante, compañeros. Gracias. 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 Gracias.